Montoya que va, Montoya quiere patear, lo va a esperar en la banda derecha, se saca el centro para Rubén ¡Gol! 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 De la Academia, gol de Central, Marco Rubén Se le quedó bailando en la mano la pelota a Marcelo Grohe Pero Rubén volvió a empujar, animal de área, Marco Rubén Es su lugar en el mundo central Y comienza a pagar con goles Cuando llevamos 5 minutos clavados de la parte inicial Lo hizo Marco Rubén, Central dice gol Central está arriba, 1-0 contra Gremio, Marco Rubén Partido un proceso de armado Todavía ninguno de los dos podía ejercer una cierta supremacía Pero Central tiene a un goleador letal Todo lo que toca Marco Rubén en el área termina en gol Y si no, mírenlo, aquí otra vez Montoya por la derecha, levanta la cabeza Hace la sencilla, pero efectiva a la vez Buscarlo a Rubén, que le gana ubicándose detrás del central Alcanza a tocar la pelota de Zurda No puede intervenir bien el arquero Marcelo Grohe Y por si hacía falta, allí estaba Marco Rubén Otra vez, para terminar su obra Dijimos en la previa, un gol temprano Alguien que patee para cerrar No, no van a patear, juega en el borde derecho Otra vez Herrera La pared con Servi, falsa pared Juega Servi para él, adentro ¡Penal! ¡Penal para Central! ¡Penal de Marcelo! Me ha quedado duda Y dudas Pero, pitó sin dudar Cada ser es penal para la Academia No protestó Marcelo Por lo tanto No habrá demasiada incógnita Ahí está el tema, Bambino La reacción del lateral Que es el supuesto infractor Casi lamentándose con la situación Más que enojándose con el árbitro Con la determinación Bueno, apareció la habilidad La fe escura en el juego de Servi De un pie al otro El amago, el enganche ¡Ja! ¡Qué difícil, ¿no? ¿Propone él? ¿Él va a buscar la falta? Porque es cierto Coloca el pie por allí, Marcelo Pero No es el que va a buscar pasar por ahí Grupo le dice Tiene a la izquierda con la manito Cambia ¡Rubén! ¡Gol! 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 De Central, Rubén Lo fusiló arriba Al ángulo derecho Central 2 Gremio 0 Otra vez El animal Marco Rubén Y así son las cosas Gremio el que tenía la pelota Pero el que no podía producir en ataque Aquí recibe Servi Veámosla desde otro plano El amago Trata de pasar entre tres En esta última imagen Parece una clara infracción Porque en el momento En el momento en el que va a pasar Servi Coloca el pie Marcelo Hermes En los planos anteriores Daba la impresión de colocar primero el pie El defensor y después Servi ir a buscar pasar por allí Después Lo habitual Del penal se encargó Rubén Y por lo tanto Gol de Central Gol de Central Servi con el córner El cabezazo de Donati Gol de Central De Central el flaco Donati Como con la mano Tomay Acero le dijo Servi Y Donati le ganó al rival Y a todos los que se oponían Y la metió abajo Lejos de la mano izquierda De Gerobel De Marcelo Grohe Central 3 Gremio 0 Lo hizo el flaco Donati La advertencia fue Aquella doble acción anterior En la que no pudo Rubén Tras el desborde de Herrera Y tras el remate de Fernández La acción derivó en el tiro de esquina Y en este preciso centro De Servi Para la cabeza de Donati Casi un pase A la cabeza del central Que después Hace toda la perfección En cuanto al movimiento En el salto Como tiempista